Importante evento astronómico tendrá lugar este fin de semana donde se podrá observar una peculiar lluvia de estrellas en el cielo del municipio de Cozumel. Sobre los detalles de esto habló el encargado del domo y telescopio del planetario de Cozumel, Antonio Ríos Gómez. Así es, bueno es comúnmente conocido por la gente como lluvia de estrellas, pero es incorrecto decir lluvia de estrellas porque no están cayendo estrellas. Están cayendo fragmentos de lo que podría ser un cometa o un asteroide dependiendo de la lluvia de meteoros que sea. Señaló que también esto se debe a lo que se observa serán restos del cometa Halley que pasó cercano a la Tierra hace cerca de 60 años. En este caso son fragmentos del famoso cometa Halley. El año pasado salió una noticia que decía que estábamos pasando a través del cometa Halley y íbamos a pasar a través de la gente asustada. Pero estamos pasando a través de una nube de escombros que el cometa Halley dejó en su última visita y eso hace que la gravedad de la Tierra los atraiga y es cuando vemos caer los meteoros, las estrellas fugazas. Se llaman oriónidas porque cuando las ves caer todas parece que están saliendo de la constelación de Orión. Entonces si salen de una constelación de ahí deriva su nombre. Orión, oriónidas, Tauro, Tauridas, Aries, Arietias y así sucesivamente. Estas son oriónidas. Vamos a estar a partir de las 4 de la mañana, el día 21 de octubre, antes del amanecer. O sea, 20 amanecer 21, pero ya es 21 de octubre. Desde las 4 hasta el amanecer que es a las 6 y media vamos a estar contando estrellas fugaces mientras los telescopios apuntan hacia un objeto en el cielo que sea atractivo para la gente. Al final dijo que esto podría ser observado en el planetario de Cozumel y a este evento se le conoce como oriónidas. La cuota de recuperación es de 40 pesos por persona y no estamos manejando un copo límite. Con imágenes de Eduardo Bacap informó Iván Maldonado.